Soy tres palabras, solamente no hace falta más que estar junto a ti Porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño Es para ti todo mi amor, todo de mí, a partir de hoy A partir de hoy te acompaño a mis latidos ¿Sabes? Me da mucha alegría saber que al fin hicimos todo lo que nos separaba Lo hicimos porque siempre tuvimos fuerza, valentía y sobre todo el amor que se necesita para lograrlo Y por eso hoy estamos celebrando el triunfo del amor Así es Hombre, te voy a tener otro triunfo de la palabra Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño Es para ti todo mi amor, todo de mí El destino hizo un plan casi perfecto Nos queremos con flores, con virtudes, con temores Nos amamos a pesar de los defectos A partir de hoy te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque teル say Que te amo, que no quiero estar sin ti por ti ¡Gracias!